Su experiencia y calidad para brindar alegría a los pueblos del Perú y ahora cantando nuestra linda paya y aullina, Cati Marín En la fiesta de San Pedro tú me has conocido bailando esta linda paya, paya la rehuina haciéndome una promesa tú me has engañado ahora que vuelvo a verte te encuentro con otra En la fiesta de San Pedro tú me has conocido bailando esta linda paya, paya la rehuina haciéndome una promesa tú me has engañado ahora que vuelvo a verte te encuentro con otra ¡Ay, ay, ay, paya, paya! Recuerdos de muchos amores ahora bailando con nuestra dulce yaudinita ¡Vamos, Cati Marín, con sentimiento! Chiquillo de lindos ojos, ¿por qué no me miras? Ese orgullo que tienes de nada te sirve por eso vengo a cantarte con todo cariño como una guapa y aullina canto esta playa Es aguapesa, es alegría, es de una grande aullina Sírvame dos cervecitas para alegrarnos Es payaso, sírvame otro vasito Y yo no me emborracho Sírvame dos cervecitas Para alegrarnos Sírvame otro vasito Y yo no me emborracho Sírvame dos cervecitas Para alegrarnos Sírvame otro vasito Y yo no me emborracho 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 Y yo no me emborracho